¿Qué es la gestión documental? Y, sobre todo, me viene a la mente el sistema de Insight que han comentado esta mañana tanto Aitor como Miguel Ángel, que es como un conjunto de utilidades, un conjunto de servicios, plataformas… Bueno, no han entrado en muchos detalles, que es para poner en valor lo que es el esquema nacional de interoperabilidad. ¿De acuerdo? Yo he entendido que es un conjunto de utilidades y servicios, etcétera, para que les sea más fácil tanto a ellos internamente como también para otras administraciones que lo requieran. Bien, nosotros hemos hecho eso, pero de puertas para adentro, eso sí, yo estoy en medio porque participo y, bueno, cuando me invitan, estoy encantado de que me llamen para dar mi opinión, mi modesta opinión en aspectos de interoperabilidad. Pero también cuando llego a la casa y abro las puertas digo, ¡Madre, amor hermoso! ¿Por dónde empezamos, no? Entonces, este ejercicio es lo que hemos hecho con esta presentación de explicaros un poquito los pasos que hemos estado dando, los pasos que estamos dando y esas inquietudes que nos van reflejando dentro internamente de la Administración, como al final las estamos poniendo en valor. Las cifras que ha dado mi antecesor, Luis Dusebio, pues bueno, amén, esas son las cifras que, como sabéis, son unos números muy grandes. También yo he querido incluir un par de líneas relativas al, bueno, pues al volumen de datos que estamos manejando dentro de tráfico. Como sabéis, la Jefatura, la Dirección General de Tráfico es una organización muy descentralizada, tiene unas 65 oficinas, tanto jefaturas provinciales como oficinas provinciales de tráfico. Tiene mucho dinamismo, yo personalmente trabajo en una oficina concretamente en Sevilla y os puedo decir que el dinamismo que hay allí es increíble, tanto electrónico como físico. Y luego también, obviamente, son servicios de un alto impacto para el ciudadano. Yo no sé si estáis familiarizados, pero los servicios de tráfico, alguno de ellos, forman parte de los top 20 del e-government cuando no hacen esas medidas de cómo estamos en informatización, en fin. Por otro lado, pues también es un organismo que yo llevo cuatro o cinco años trabajando allí y me he dado cuenta el gran dinamismo que tiene en cuanto al marco normativo. Bueno, nada más presente que tenemos en mente, como ahora lo ponemos a 100 kilómetros por hora, ahora lo ponemos a 120, ahora lo ponemos a 100 kilómetros por hora. Esas cosas ocurren internamente, tenemos también muchos cambios legislativos porque también evoluciona mucho el mundo del tráfico, vehículos, etc. Pero yo creo que lo más importante, lo que a mí me ha impactado más, que lo ha comentado Luis anteriormente, es el gran volumen de colaboradores intermediarios que tiene que organizar y orquestar tráfico cuando tiene que interoperar con ellos. Yo esto es lo que me ha llamado más la atención y además todos con unas expectativas tremendas. O sea, para un ayuntamiento tener ese acceso al registro de vehículos, pues eso es vital o ese acceso al estar recurrente de pago de unos impuestos es vital también para nosotros. Entonces, esa criticidad que tienen esas intercomunicaciones con ellos es de orden bastante grande. De hecho, yo creo, me comentaron que dentro de la red SARA, a nivel nacional, creo que tráfico es de las que más volumen o tráfico genera dentro de la red SARA. A nivel central no, probablemente, pero a nivel, si queréis, intraadministraciones, sí. Y luego, pues nosotros a nivel, modestamente, a nivel de CPD, pues también manejamos muchos, muchos ciclos de máquina y mucho personal y, en definitiva, tenemos uno de los CPD más grandes de la administración, ¿no? Bueno, yo lo tengo que decir, si no, mi jefe me degrada, pues también, gracias a él, hemos conseguido el nivel 3 de CMMI ACQ hace escasamente un par de meses, ¿no? Bueno, aquí quería dar una cifra, pues muy rápida sobre, vamos a entrar un poco en materia de nuestro problema, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con los documentos y expedientes electrónicos dentro de la organización? Y, bueno, pues parece que todos los indicadores nos vienen a decir que, bueno, la transformación electrónica, ya no transformación, es que nacen en electrónico cada vez más documentos, que se pierden algunos documentos, sobre todo cuando estamos hablando en soporte físico, pero también en electrónico, yo no sé, en vuestras organizaciones, pero en nuestra casa, en muchos PC hay información muy valiosa que no está en otros sitios, cada año ese soporte electrónico aumentando aproximadamente un 22%, estamos hablando de órdenes de exabytes, y algo que he puesto a la primera línea, que no quiero que se me pase desapercibido, es el valor estratégico que tienen los documentos en una organización. Yo creo que estamos mirando en un foro como este, miramos los documentos como algo, como si miramos un ladrillo, ¿no? En el sentido de que todo lo que los rodea, cómo lo intercambiamos, cómo lo manejamos, pero realmente a las organizaciones le tenemos que dar un valor muy estratégico a esos documentos. En muchos casos es el único elemento que tenemos de interconexión con ese ciudadano. Cuando es una multa, pues mira, por lo que la pintemos de verde, no hay nada que hacer, pero también a veces son información muy valiosa que le intercambiamos, ¿no? Ya no hablo de publicidad porque estamos hablando de entre administraciones públicas, ¿no? Pero eso es un valor muy importante que tenemos que aprovechar en las organizaciones. Los objetivos a nivel de gestión documental que tenemos en la DGT no son algo muy distinto a lo que tienen, bueno, pues cualquier organización, inclusive de ámbito privado, que quiere implementar un servicio de, bueno, pues un sistema de gestión documental. Por supuesto, ser más eficaces. Dentro de la organización nuestra, pues tenemos muchas ineficacias, tenemos mucha información duplicada, como vamos a ver también a nivel de ahorro de costes. O sea, tenemos información duplicada en papel, en electrónico, más todavía que en papel. Tenemos muchos ciclos muertos dentro de la gestión documental. Las unidades no saben qué hacer muchas veces con la tramitación de los documentos, ¿de acuerdo? Es un problema muy grande. Y, por supuesto, a nivel de ahorro de costes tenemos que pensar en algo porque, aunque ahora veréis también un pequeño ROI que hemos hecho, pero no hace falta demostraros, ni menos a vosotros que seáis entendidos de la materia, que cualquier euro en inversión en este tipo de materia tiene unos retornos impresionantes. Pero también quiero darle otra dimensión al tema de los ahorros de costes y es el modelo que estamos empleando nosotros, que vamos a emplear a partir de ahora para poner, implantar en nuestras organizaciones una solución de este tipo. ¿De acuerdo? A ver si cuento alguna pincelada de, por lo menos, nuestra opinión. Los procesos de negocio son importantísimos. Lo que es la gestión de procesos, BPM, esa tramitación interna que se hace de los documentos. También, creo, tengo que decir que dentro de las organizaciones, en concreto la nuestra, pues hay todavía un margen de mejora importante. ¿De acuerdo? Y eso es un tema que tenemos también que aprovechar la implantación de un sistema de este tipo para mejorar esos procesos internos de tramitación o el circuito de los documentos. ¿De acuerdo? Por otro lado, por supuesto, tenemos que cumplir con el marco normativo que nos impone, pues tanto, por lo que es la Ley 11, el ENI, también protección de datos y, por supuesto, la normativa sectorial que tenemos cada una de nuestras organizaciones. Y, por último, la interoperabilidad, por no ponerla en primer lugar. Un pequeño error y así, pues bueno, algo que hice de forma muy rápida y se puede hacer desde muchas dimensiones. Aquí simplemente dije, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tardamos o gastamos en manejar documentos a papel de un sitio a otro? ¿Cuántas veces nos tenemos que levantar, buscar el archivador, hacer una fotocopia, etcétera? Y simplemente para nuestra organización, que somos unos 5.000, el 70% más o menos tiene labores administrativas, que tenemos un coste hora bruto de 15 euros, etcétera, etcétera, pues se nos iba la cosa, así sin andar mucho más allá, en más de un millón de euros. Lo que supone simplemente es la transformación en un sistema donde tengas accesible esa información, ese documento electrónico. Eso sin sumarle los ahorros de costes de almacenamiento físico, la pérdida probable de esto, bueno, el ahorro de tiempo, etcétera, etcétera. Hay unos costes también implícitos que no están ni siquiera medidos. Nosotros duplicamos, no sé cómo lo hacéis vosotros, pero nosotros en nuestra organización duplicamos muchos documentos electrónicos. Yo me he dado cuenta, me he puesto a ver y hay mucha duplicidad y eso lo tenemos que solventar sí o sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro sistema, que le hemos llamado SDGD, la verdad que no es muy comercial, pero bueno, a lo mejor le cambiamos el nombre, pero ahora es lo que hay. Es un sistema que se basa en cuatro pilares muy sencillos, que lo vais a entender. En primer lugar, tenemos un marco de referencia a nivel normativo que es ese ENI y esas normas técnicas. Bien, esas normas técnicas, todos sois conscientes que se quedan donde se quedan. Y además, muchas lo promulgan, muchas normas técnicas dicen, y ahora vosotros vayan a su casa y nos dicen cómo será la política de firma en su casa, y nos dicen cómo va a ser la política de gestión documental en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de esto, de adaptar, proyectar, eso que dice la norma ENI, que se ha tenido que definir, obviamente, con carácter generalista, a lo que es un ámbito interno, con las peculiaridades de tu organismo, en nuestro caso, de la DGT. En segundo lugar, tener una implantación de referencia, tener un sistema de información donde, a partir del embrión, empecemos a introducir documentos. De acuerdo, todos compran con el ENI, el ENI-DOC, ENI-ES, etcétera, etcétera. En tercer lugar, pues obviamente cumplir con las premisas normativas. Y en último lugar, y no menos importante, que esto también es un problema seguramente en vuestras organizaciones, porque esto es algo habitual. Nosotros hasta ayer estábamos trabajando en papel, y hasta ayer teníamos unos dictámenes que nos decían cómo eliminar el papel, y hasta ayer tenemos un circuito con unas aprobaciones, unos anexos, etcétera, que decían cómo se tenían que hacer las cosas cuando una serie documental pasaba de una fase a otra y había que destruirla o transferirla al archivo histórico, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues entonces lo que le hemos querido dar nosotros a este sistema es una proyección también, tanto física como electrónica, que podamos hacer una gestión también de ubicaciones físicas y gestionar esas series mixtas o híbridas dentro del propio sistema. ¿De acuerdo? Eso da un valor muy interesante, porque lo que no podemos decir, bueno, pues hasta el 1 de enero, lo que haya hasta el 1 de enero, por aquí, lo que haya a partir del 1 de enero, vamos a intentar confluir a un buen mundo, porque en definitiva podemos hacer procesos de transformación masiva a través de digitalización, podemos hacer ciertas cosas que nos dan mucho margen, porque las normas así lo han dictaminado. Bueno, voy a ir muy rápido porque, en fin, no tenemos mucho tiempo. Este es un poquito el marco de referencia que os hablaba antes, donde tenemos todos los conjuntos de documentos, es un marco de referencia documental que lo vamos a ir completando gradualmente a medida que se vaya evolucionando internamente. Ya hay algunos completos, pero vamos a hacerlo también. Este es un conjunto de documentos. Sobre el enfoque de implementación, en el enfoque de implementación nosotros, algo que os quería que quede a la realidad muy clara, nosotros nos hemos basado en un sistema de gestión documental al uso, dígase un alfresco, Nuxeo, concretamente hemos usado Nuxeo, pero con cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque estos sistemas hacen un trato excelente, nada se puede decir de otra forma, de la gestión de metadatos. Excelente. O sea, no lo podíamos hacer mejor. Y además, si hacemos evolucionar estas plataformas, estas distribuciones, a enfocarlo hacia el ENI, pues eso bien juela. Y además nos da unos servicios de valor añadido que propiamente no lo podríamos desarrollar nunca, como son sistemas de workflow, firma electrónica, temas de búsqueda avanzada, localizaciones semánticas, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, importantísimo para compensar lo que realmente tenemos que hacer conforme norma. Pero también os quiero dejar la idea de que esto no es suficiente. Nosotros tenemos que internamente dar solución a algo que nos viene... Ayer mismo estaba con la subdirectora de Recursos Humanos que nos requería para explicarnos un poquito su problema. Está muy lejos del ENI, muy lejos del ENI. Entonces, tenemos que montar un sistema que también nos permita, de puertas para adentro, tener una organización flexible que evoluciona hacia el ENI cuando teníamos que intercambiar esos documentos. Mientras tanto, no, pero tenemos que dar un valor añadido. Y este sistema lo hemos planteado de esta forma. Podemos dar servicio de valor añadido internamente cuando interoperan las aplicaciones dentro de la Administración y en cualquier momento, cuando tiene que salir fuera, es cuando tenemos que hacer esas transformaciones, si hay que hacerlo, porque a lo mejor se conciben internamente como enfoque de ENI. Eso es importantísimo también. Tenemos que dar un paso hacia atrás dentro de la trastienda para que estos sistemas de gestión documental den más valor de lo que realmente es la interoperabilidad. Eso es importante. Bueno, esto es algo más de lo mismo. Tenemos que pasar de un valor, pues lo que se puede decir normativo, a un valor añadido. Un valor más de simplificación, de versatilidad, etcétera. Esto es un poco el esquema. No voy a entrar en detalles porque... Pero sí deciros que hay como dos partes, claramente, que sería la parte de interoperabilidad, por supuesto, con digitalización, en todas las fases del ciclo de vida. Y luego la fase final, que como os decía, es importantísimo, en la que hacemos también uso de esa gestión física, que va a empezar a ser electrónica también, de transferencias a otros archivos nacionales, históricos, etcétera. Esto es un ejemplo de los dictámenes que llevamos nosotros hechos hasta la fecha y poco más. Y otra idea que os quiero transmitir, y ya con esto yo creo que voy a acabar o me van a echar, es que le tenemos que dar mucho valor a nuestros documentos. O sea, la interoperabilidad no es simplemente porque... Bueno, pues obviamente porque lo necesita el otro extremo. Tenemos que flexibilizar la forma en la que le vamos a poner esos documentos hacia un tercero. Por supuesto, considerando los esquemas tradicionales de NIDOX, de la norma técnica, pero ¿por qué no lo ponemos...? Tenemos que empezar a verlos en clouds. Esta mañana decía Carlos Jiménez un término de Estados Unidos, ¿no? Interoperabilidad entre nubes. Bueno, a mí me ha dado un yuyu. Pero sí, sí, probablemente haya que pensar en eso. También hay que pensar en ponerlos en sedes electrónicas. Nosotros estamos haciendo la transformación directamente para pasarlos a sedes electrónicas. Y, por supuesto, estrategias de reutilización, open data, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo. Esto es un porfolio de los servicios de la plataforma, que no vamos a extendernos. Y, bueno, ahora voy a estar fuera. El que tenga interés se lo explico con detalle. Aquí quizá resaltar el modelo técnico que vamos a usar dentro de ese servicio de acceso y aprovisionamiento de documentos. Los riesgos, pues, podéis imaginar, los riesgos que tiene un proyecto de este tipo a mí realmente me causan mucho respeto como factores como la alta disponibilidad, el alto rendimiento, tener en cuenta que es el único punto de fallo que va a tener. O sea, es como si fuera trasladar el sistema de gestión de base de datos que tradicionalmente tenemos, que ahora mismo está, por supuesto, desconcentrado en diferentes aplicaciones, en un solo punto. Esto es muy importante. La seguridad, tener capacidad presupuestaria para poder abordar un proyecto plurianual como este, porque es un proyecto gordo. Y, bueno, yo creo que me van, que, bueno, que me echan. En definitiva, estas son las últimas reflexiones, que son más repetidas lo que he estado comentando. Pero lo importante quizá quedarme en este punto que tenemos que hacer porque el sector, el sector que provee de este tipo de productos de gestión documental, trabaje con nosotros para hacer productos ad hoc, distribuciones, para que realmente esos productos sean fácilmente integrables y a un precio muy asequible en nuestras organizaciones. A fin de cuentas, todos tenemos que hacer lo mismo. Si es que esto no tenemos que hacer nada nuevo. Todos son, bueno, pues modelos de implementación de algo que es muy común. Al final es un framework, como hemos visto que funciona, pues otros como arroba firma, etcétera, etcétera. Y tenemos que ir a ese modelo, intentar no desarrollar mucho a medida e ir a este tipo de modelos. Y, bueno, por mi parte, muchas gracias. Y, nada, lo siento. Aplausos. Gracias.